Para facilitar el regreso a las aulas de nuestros hijos o el inicio en el cole, podemos tener en cuenta una serie de aspectos que les van a ayudar a incorporarse. Por un lado, si nuestros hijos nos han separado de nosotros y llevan desde el 11 de marzo solo en contacto con los padres, es importante que empiece a relacionarse con algún familiar, siempre cumpliendo las medidas de seguridad que nos están indicando desde el Ministerio de Sanidad. Puede estar en contacto con algún peque o bajar al parque y tener esa pequeña relación que va a facilitar que se empiece a separar de papá y mamá y que empiece a jugar. Si también tenemos seguridad con algún familiar, podemos dejarle un ratito, poco a poco, empezar por una hora, empezar por un tiempo corto, para que vaya cogiendo confianza y vaya viendo que papá y mamá vuelven a buscarle y regresan a estar con él y vuelven a compartir un tiempo. La última semana, cuando ya se acerque la fecha de incorporación a la escuela, es importante que empecemos a preparar con nuestros hijos las cosas, que empecemos a preparar el uniforme, la mochila y las cositas que vamos a llevar a la escuela y que es importante que él asocie en casa para que cuando las vea en la escuela vea que son sus cosas. Por otro lado, también es importante darse paseos, si podemos, alrededor del centro para hacer el camino o hacer el recorrido y que ese primer día ya le suene el espacio que va a recorrer y que papá y mamá pues me van a dejar en la puerta, voy a entrar al cole y luego me va a venir a recoger. Es importante empezar a hablar a nuestro pequeño de la escuela. Si nunca ha estado escolarizado, es importante contarle qué es el cole, qué va a hacer allí, a quién se va a encontrar. Si tenemos vídeos o imágenes como nosotros en Mozart en nuestro enlace de YouTube, que tenemos un montón de vídeos de actividades y cosas que hacemos en la escuela, es importante ponérselo para que él vaya viendo lo bien que se lo va a pasar, lo que va a hacer y que le empiecen a sonar tanto los colores como las canciones. Si nuestro peque ya ha estado escolarizado, tenemos todo nuestro programa de homeschooling al que podemos volver a retomar algunos vídeos y algunas actividades que facilite otra vez el retomar la rutina y el volver a disfrutar y pensar en ese momento divertido que nos vamos a encontrar.